La Navidad para mí es algo importante porque es el nacimiento del niño Jesús y en general él es la persona más importante que ha existido. Es el nacimiento del niño Jesús y también es cuando celebramos en familia y con amigos. La Navidad representa el nacimiento de Jesús. La Navidad es el nacimiento del niño Jesús y ahí todos recordamos cuando Dios, que es el rey del mundo, nació y es el día más bonito del año. Me gusta mucho la Navidad porque uno puede celebrar con los familiares. Pues también me gusta porque nos dan regalos. Pero ese es como el cumpleaños de Jesús cuando nació. Que llega el niño Jesús. Porque nos quedamos hasta tarde el 31 y el 24. Nos reunimos en familia. Y celebramos el nacimiento del niño Jesús y el año nuevo. El cumpleaños del niño Jesús. Recibir los regalos. A mí por lo menos me encanta hacer el árbol de Navidad y más que todo el pesebre. Y cuando va comenzando diciembre empezamos a rezar el rosario y a hacer las novenas. Y es muy bonito. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!